El alcohol ya no me hace Aunque me pase Por todo el cuerpo La anestesia no me sirve Ya no me borra Esto que siento Encontré otra manera De superarte Sin borrachera Para que venga al olvido Voy a tomarme Mis propias penas Salud con agua Agua salada que en mis ojos se destila Si el dolor se hiciera tequila Pon el mío Y en una cantina Salud con agua Que resbala de mi cara hasta mi vaso Tomaré Mi propio fracaso Porque con el vino Ya no me En borracho Encontré otra manera De superarte Sin borrachera Sin borrachera Para que venga al olvido Voy a tomarme Mis propias penas Salud con agua Agua salada que en mis ojos se destila Si el dolor se hiciera tequila Con el mío Con el mío Y en una cantina Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil